Modesto Conme García de Cremadero Asimismo de Cremadero recibe Juan Díaz González De CTM José Martín Rico Becerra Si son tan amables compañeros conductores, nos ponemos atrás del presidium para la fotografía cuando llegue el momento Vamos a mencionar a todos los compañeros de CTM, continuamos con Fernando Medina Vega José Melencio Méndez Holguín Jaime Alberto Fernández Domínguez Octavio Sotelo Cruz Carlos Montalvo Coelho Carlos Montalvo Coelho